En serio, responde el enserio. ¿Estamos bien? ¿Tienes lo claro? ¿Tienes lo claro? ¿Tienes lo claro? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo, yo, 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 una mala vida, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, estoy claro que el enserio en un momento ya te mata y yo lo hago relajado, o sea que lo hago de coco. Según el Pokémon, existen los niños ratas y según este weón, existen los niños topos. Los niños topos, este topo ya te abraza. Gordito, en un momento no vería amenaza. Te mando pa' tu casa. Este se llama enserio. En serio, este weón es incontricante, una pelota de grasa. Oye, yo te gano, estoy ya más que tétrico. Porque yo te gano y tengo un flow que ya es más ya técnico. Oye, me estoy rapeando y me estoy mirando allá. Se nota que como un disertación, vos tenís miedo escénico. Miedo escénico, si de un burdo diabético, si yo beco más métrico. Este es el que es mi flow, si no lo es mi flow. Yo le diré a basura, voy a romper las actas electrónicas para que quede sin pello. Oye, pero cállate que hermano, en un momento yo a tenebro porque sacáis lo físico, ¿qué importa el cerebro? Y yo vengo para acá, al toque, esto es gratis. ¿Qué importa el cerebro? ¿Qué importa que era sintaxis? No importa la sintaxis y la dejo de lado. Hablo de tu cerebro. Ah, no, ¿verdad? Lo tenía extirpado. Tu rimas más de barra se ha notado. Quería un fracasado y que nada de su puta vida ha logrado. Aunque yo vengo improvisando, tengo un rap improvisado. Extirpado igual que tu coco, acumulado, reculeado. Y yo vengo en un estilo que ya es más que insano. Yo te gano, de seguro, esto hace martesano. Si yo vengo en un momento, vengo en caja y bombo. Este gordito, la verdad, me parece demasiado tonto. Es un retoño. Este trancuero viene con morbo. No es conciencia que morbo rime con esta clase de gordos. Pero cállate que a mí me hacen una escultura. Y también puedo sacar ya mesa de estructura. Porque la verdad que mi rap ahora es tu cura. Al igual que Karadima, él también es tu cura. Si yo vengo acá con más presencia. Yo tengo arraba cuando rapeo, mucha más conciencia. Tengo la ciencia. A ti te ha enseñado la escultura. Era la escultura de Buda. Pero sin su inteligencia. Claro que yo vengo antes de ella a rapear. Improvisando, hermano, de seguro voy a cantar. Sin la inteligencia de Buda te puedo ganar. Porque, hermano, tú no tenés coeficiente intelectual. Y la verdad que en un momento tengo coeficiente intelectual. Con ese peso, bueno, podrías levitar. La verdad que soy en media etapa. ¿Qué te voy a levantar si tengo más peso? Soy como el culo. Yo no puedo levitar. Si yo te dejo en el camino. Yo sí puedo levitar si aprendí de aladino. Y yo vengo para acá. Yo te dejo en el camino. Perder en FSM, ese es tu destino. La verdad que yo vengo en el escenario. Si soy vegetario, yo también le gano a varios. Yo fecundo tu ovario. Yo no soy aladino, pero le gano cuando se ponen frente a mí todos los dinosaurios. ¡Tiempo! ¡Se extinguieron! ¡Ahora de tercera! ¡Ahora de tercera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora de la fuerte! 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 Gracias.